¡Para mí sigue siendo el eterno campeón! ¡Para mí sigue siendo el eterno campeón! ¡Para mí sigue siendo el eterno campeón! ¿Sienten que hubo muchas cosas que incluyeron un cambio de técnico, el hecho también de haber priorizado la Copa Libertadores, dejado de lado un poco también el torneo local? Sí, acá en realidad somos todos responsables del cuerpo técnico anterior, nosotros que somos los principales que jugábamos en realidad y que no tomamos decisiones a aceptar a la hora de jugar los partidos, pero acá en el tema de responsabilidades no se salva nadie, hay que ser bien hombrecitos, así como cuando todos celebrábamos cuando fuimos campeones, ahora hay que poner el pecho y afrontar las decisiones que seguramente se han hecho. Está muy triste. Sí, obvio. Everton salió campeón y posteriormente no llegó a la ronda de playoff, Colo Colo es el último campeón y tampoco llega en el torneo siguiente a esta ronda. Desazonen la gente de Colo Colo, muchos jugadores que ya hablan de partir del cierre de un ciclo, se habla de que algunas ofertas que estaban por cerrarse se concretarían antes de la próxima semana, mañana la presentación oficial del nuevo técnico, él seguramente ha pedido que los dirigentes solucionen todos los problemas antes de que él asuma las funciones propiamente tal acá en Colo Colo, que será para el torneo de clausura. Colo Colo está al interior del camarín, también se espera la conferencia de prensa del técnico interino Gualberto Jara, para conocer las explicaciones de lo que fue este empate y la consecuencia, la eliminación de Colo Colo Aldo. ... 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 De Laguna Alcajón. Gracias por tanta alegría. Esta es una lágrima después de tanta alegría. Gracias, Colo-Colo. Traigo a mi papá invitado a partir de lo tranquilo, porque somos Colo-Colo hasta el último mes. Es imposible que nos traemos mal un mes, pero ahora están dando gracias a Dios que estemos afuera los otros. Porque tengan una chance, porque si no Colo-Colo igual al último le dan talacopa. Ahora nos quedamos afuera no importa, pero ya vamos el próximo campeonato para tener que transpirar si nos quieren ganar. Sí, todo el rato. Aunque gane o pierda vamos a seguir igual. Todo el rato. Gilicura todo el rato. Vamos a bañarlo siempre. Ahora soy de Cerro Navia. Le mando un saludo a la tía Andrea. ¡Soy con el José Enrique! Estas dos campeones, las buenas y las malas. Al alto lo queríamos, los cobras. Perfecto. Ya están los 22 protagonistas en esta primera etapa. El conjunto de Colo-Colo atacará de norte a sur el portero Luis Rogel de Palestino. Le hará las espaldas al tablero marcador de goles. Está todo listo, todo dispuesto. Cronómetros en cero por parte del árbitro Claudio Puga. También lo hacen sus asistentes, el señor Richard Studer, que corre por la tribuna preferencial. Y el señor Osvaldo Talanillas, que corre por la Andes. Visto a la boca de Puga. Arrancó el partido del Nacional. El fútbol se hace el terreno de Palestino. Una salida por el intermedio de Roberto Michara. El toque de primera del Kuki César Enrique. El toque en diagonal de Michara, buscando a Roberto Ávalo. Le quedaba un poco largo. Alcanza a puntear el balón, buscando por el sector derecho. La subida del jugador Juan Manuel Quevedo. Se viene Quevedo, cruzó a campo de Colo-Colo. Frente a la puerta del maratón. El toque a la mitad del campo de juego con Bianchi. Levanta la vista Bianchi. Ahora busca por el sector izquierdo. El Kuki Enrique. El esfuerzo de César Enrique. No alcanza a llegar. Repone Colo-Colo en saque de costado. Frente a la caseta de la radio Valparaíso. Para toda la quinta región. El gran Valparaíso. Viña del Mar, que fue Villa Alemana. Olmuey también estamos. En San Antonio, que resta ajena. El Ibai se le engancha en la media vuelta. Le queda el tortapia. Pégale el tortapia. Le peco a ti. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Palestino! Que era muy clara la entrada de Palestino. Por eso me la juraba que caía el primero. Aparece Francisco Ibañez por el sector izquierdo. Salía en la marca Lucho Mena. El centro de Ibañez. Le quedó el rebote al Tito Tapia. Un remate que rebota en Miguel Riffo. Deja sin opción al portero Francisco Pietro. Y cae el primero en el minuto 27. Se abre la cuenta en el Nacional. Héctor Tapia para Palestino. ¡Golo! 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 Pero como los grandes equipos del mundo. Llámese Real Madrid, Boca Juniors, River Plate, Internacional de Milán, Barcelona. Los ciclos se cumplen y se terminan. Y eso es lo que pasó con Colo Colo. Se confiaron mucho los jugadores. Incluso sus dirigentes que tienen gran responsabilidad. Que bastaba con clasificar a los play-offs para repetir jornadas exitosas del pasado. Pero resulta que el equipo ya había terminado. Hay jugadores que están sobre los 30 años. Hoy día el fútbol es muy competitivo. Es mucha velocidad, es mucho ritmo, mucha dinámica. Y aquellos jugadores que ya cumplieron el ciclo futbolístico y físico. No pudieron revertir este campeonato. Así que creo que le va a hacer bien a Colo Colo. A partir de cero. Tiene un entrenador exitoso. Que creo que es una muy buena contratación. Yo comparto de que, si bien el favorito era Diego Caña. Pero que es un entrenador del futuro. No sé que será un entrenador del futuro. Colo Colo necesita a alguien de hoy. Y alguien de hoy es Tocali. Que a pesar que tiene poca experiencia en Primera División. No nos olvidemos que hoy día Vélez Árfil. Que es el equipo que estuvo hasta el año pasado. Tocali es el puntero del fútbol argentino. Va a salir campeón quizás. Pero gran parte de esos jugadores los promovió Tocali el año pasado. Por lo tanto eso de poca experiencia en Primera División hasta por ahí. Y cumple con el perfil de ser un formador de jugadores. Como lo demostró en el fútbol argentino. Así que creo que ahora que ha terminado este partido. En que Colo Colo perdió 1-0 con Palestino. Termina definitivamente un ciclo exitoso. Y tendrá que Colo Colo regresar de la ceniza. Para volver a ser el primer actor que siempre es en el fútbol chileno. Y creo que lo va a conseguir de la mano de Tocali. Hoy día comenzamos el torneo de clausura 2009. Luego de algo que el hincha de Colo Colo. Y no de San Sol de Colo Colo. Sino que del fútbol chileno en general. No está acostumbrado. A no tener a Colo Colo como protagonista. En las fases finales del campeonato. Mi opinión es que. Realmente las crisis son buenas para. Para lavar un poco imágenes. Para salir un poco de lo que. Tenía al equipo sumergido en tantos rumores. En tantas cosas como las que pasaron con Bartichor. Y sus jugadores. Y esta nueva etapa ha sido. Me parece. Viendo un estadio precioso. Me ha venido hace dos meses. Está realmente espectacular. Y además. Con todo lo mediático que se ha generado. Con las contrataciones nuevas. Me parece que. Fueron muy inteligentes en blanco y negro. En hacer. Y guardaron todas las proporciones. Lo que hizo Real Madrid. Con todos los triunfos del Barcelona este año. Trajeron a los mejores jugadores del planeta. Y Colo Colo está haciendo lo mismo. Con los mejores jugadores del medio. Así que. Me parece que. Se viene un bonito semestre para Colo Colo. Bueno. Se comienza una nueva etapa aquí en Colo Colo. Y espero que. Tenga. Tocali. La visión. De poder plantar a estos jugadores. Que son grandes estrellas. Especialmente en la parte delantera. Y esperamos que. Este sea el año de Colo Colo. El año de 2009. Que tenga. Un buen torneo de clausura. Y logre. Lo que. Todo hincha espera. Un título. Tocali. Tocali. Dos más de 10 años. Esta es la obra de nosotros. Estos jugadores y su nuevo director técnico Hugo Tocali serán los responsables de hacer renacer al cacique, el único club chileno campeón de Copa Libertadores de América, el ganador de 28 torneos nacionales, una recopa sudamericana, una copa interamericana y 10 copas Chile. Por ello, Colo Colo es el club con más historia de todo el país y sin duda el equipo más popular de Chile. Bueno, en un principio la cosa se puso un poco difícil, pero más o menos analizando el tema en estos días, creo que el hombre se ha puesto las pilas como se dice vulgarmente en Chile o aquí en el equipo Colo Colino y por eso estamos todos contentos y queremos seguir apoyando. Tenemos un concepto muy bueno nosotros que primeramente hay que apoyar para crecer, que verlo a la persona crecida para apoyarla. Creo que nosotros debemos empezar a pensar bien para que nuestro fútbol chileno pueda crecer cada día mejor. Hasta el momento está bien, yo lo encuentro positiva. Esperemos que hoy día un triunfo para jugar la final con las monjas, porque le ganemos aquí en segundos como siempre. Al principio mala, ahora va a regular, yo todavía no me gusta, no me convence. Falta un poquito. Buena, buena. Está haciendo un trabajo y los trabajos son de largo plazo, no son instantáneos, sino de un raspe. Regular porque el equipo no firma un fútbol sólido. Igual estamos al final siempre aguantando un poco todos los resultados. No, no está jugando sólido el equipo. Falta un poco de maduré en el técnico. Es regular. Estoy a Colobos. Es un club que se exige mucho y yo considero que los gestores técnicos tienen que estar a la altura del club. Bueno, hay que esperarlo, viejo. Estamos en la última, así que lo esperamos todo el año, así que ahora esperemos que podamos pasar a la final. A la final lo vamos. Vea como sea, a la final lo vamos. Vamos a ganar, vamos a ganar. A la final lo vamos. Vamos, vamos, vamos. Dale, vamos. Vamos, vamos, dale. dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Bueno, que llamo a esta. Dale, 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 esa Diego, esa Calulé. que comemos el culo y que venga, dale, dale. ¡Pégale, pégale, 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 pégale. ¡Pégale! 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 ¿Cuántos finales ya...?